Hola 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 a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video hoy les voy a traer un tremendo tutorial ya que vas a descubrir como tener el pase elite de diciembre totalmente gratis asi que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido ahora este tutorial no solo sirve para el pase de diciembre sino que sirve para cualquier pase elite y hasta para conseguir diamantes totalmente gratis asi que este tipo de contenido no lo vas a ver en cualquier otro canal asi que por eso este video se merece un tremendo like y porque no una suscripción con campanita activada de hecho anteriormente ya hemos enseñado como conseguir tarjetas de la google play totalmente gratis si es que no has ido a ver lo que son estos videos se los estaré dejando alla arriba para que cuando termines de finalizar lo que es este video te pases a los demás y puedas juntar lo que son los otros tutoriales mas este tutorial ya que yo les aseguro de que de este canal no se van sin conseguir una tarjeta de google play totalmente gratis o haber conseguido un pase elite yo se los confirmo pero claramente esto también depende de ustedes yo este video lo estoy grabando unos cuantos días antes de que salga lo que es este pase elite por lo cual les voy a enseñar a como conseguirlo una vez que ya haya salido lo que es este pase elite ya que primeramente vamos a conseguir diamantes para después comprar este pase la aplicación que utilizaremos en este video se las estaré dejando acá abajo en el primer comentario se las estaré dejando en un comentario fijado mas que nada para que simplemente le vayas a dar un click y ya puedas instalar lo que es esta aplicación y no estar buscando como se llama, como la instalo, como la descargo y todo eso sino que desde ese link te ahorras todo el tiempo esta aplicación ya la he sacado anteriormente en este canal así que de verdad esta es de las aplicaciones que mas yo les recomiendo en lo personal ya que por mi experiencia les aseguro que esta aplicación si paga no como las demás que solo se hacen creer que funcionan y realmente no funcionan de verdad esta aplicación yo les confirmo y ahorita mismo les voy a enseñar los recibos de pago para que vean ustedes también de que si se puede conseguir dinero para comprarse lo que es el pase elite o simplemente puede ser también para cualquier otro juego una vez que ya la hayamos descargado nos va a salir esta parte le vamos aquí a conectar con nuestro Facebook o vamos a crearnos una cuenta con nuestro correo electrónico yo les recomiendo que lo hagan con su cuenta de Facebook ya que es mucho mas sencillo y en estos momentos voy a ingresar para demostrarles como es que funciona esta aplicación con esta aplicación podremos generar ingresos jugando así como lo escuchas y pueden ver que son bastantes entre mas vayas avanzando en este juego mas minijuegos vas a poder jugar ahora les voy a dar un super consejo para que reduzcan el tiempo de obtener su pase elite o obtener los diamantes totalmente gratis si es que a la mejor te ibas a dilatar no se 5 días para conseguir tu pase ahora te vas a dilatar 4 días o 3 días o 2 días o menos de un día ya que como les menciono también esto depende de ustedes no solo de que descarguen la aplicación y ya esta así que vamos a explicarles como es que puedes reducir este tiempo se van a ir a la opción que esta aquí abajito como el muñequito que esta y se van a ir a donde dice introducir código de invitación ya que si te pones en esta parte y escribes lo siguiente XNF12 vas a poder conseguir 2500 tickets totalmente gratis y como les menciono estos tickets es igual a dinero así que le van a dar click en recoger y ya vas a tener 2500 tickets totalmente gratis que como se consiguen estos tickets Kevin se consiguen los tickets jugando estos minijuegos así que les voy a explicar como es que los puedes obtener aquí vamos a meternos a lo que es algún juego como les menciono pueden dedicarle 5 minutos al día 10 minutos al día y todo eso yo ahorita estoy jugando desde el emulador a lo mejor es un poquito más difícil jugar pero que es lo que tienes que hacer aquí unir puntos así de siempre agarras el puntito lo pasas hacia ese arriba y igual los demás aquí por completar cada nivel vas a obtener unos puntos o mejor dicho tickets pueden ver que aquí podemos conseguir hasta los 2500 tickets pero pueden ver que arriba nos da un tiempo aquí tenemos que rellenar los puntos estoy concentrándome lo más que puedo para llenar los puntos y pueden ver que aquí ya terminamos lo que es este nivel vamos a continuar a ver hasta donde llegamos aquí como le hago Kevin aquí como no sé como hacerle acá así 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 ahí está ahí está pueden ver que arriba a la derecha a la izquierda perdón ya tenemos los 10 tickets que nos dieron por estar jugando esta aplicación así que vamos a hacerle así así no sé como no tengo ni idea no tengo ni idea Kevin piénsale 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 pero bueno más que nada quieres unir puntos y a lo mejor este juego es de pensar pero no te preocupes porque no solo existe este minijuego sino que hay muchos más que casi complete el nivel casi complete lo que es este nivel así que vamos a esperar a que termine lo que es este anuncio últimamente me han llegado muchos mensajes de que quieren que promocione sus canales de YouTube o su cuenta de Instagram o su cuenta de Facebook en mi canal o en algunas historias de mi Instagram o una historia de YouTube así que si quieres que promocione tu canal de YouTube o cualquier otra red social solo envíame un mensaje a mi Instagram y dime hey Kevin promociona mi canal de YouTube para empezar a crecer y todo eso así que pues si quieres envíame un mensaje y solo lo voy a hacer con las primeras personas que lo hagan así que apresurate en estos momentos ya acabamos lo que es este minijuego y pueden ver que hay muchos más minijuegos no solo está este como les menciono así que vamos a entrar a otro para que vean como es que funciona y ahorita les voy a enseñar a como retirar lo que es este dinero pueden ver que al inicio nos saca un pequeño tutorial de como es que lo podemos jugar aquí me dice que presione los dos así que vamos a jugar lo que es este minijuego como les menciono va a estar un poco difícil de que pueda jugar bien ya que lo estoy haciendo desde el emulador pero como les menciono les voy a enseñar ahora los recibos de pago pero antes de eso les voy a explicar como retirar su dinero que ya hayan obtenido se van a ir a la carterita que está en esta parte y aquí yo ya he conseguido dinerito más que nada jugando la aplicación y metiéndole pues algunos minutitos algunas horas a esta app lo que tienes que hacer es conseguir boletos para que para que después le des clic al botón de el símbolo de pesos y puedas convertir esos boletitos por dinero real y así pasarlos a tu cuenta de Paypal ahora no te preocupes porque si no sabes cómo tener una cuenta de Paypal totalmente gratis y sin tarjeta de crédito o débito allá arriba les estaré dejando un video explicando paso a paso a cómo lo puedes lograr así que te invito a que lo vayas a checar ya que ahí les explico cómo hacerlo así que vamos a seguir convirtiendo lo que son estos boletitos para que consigamos pues dinero entonces una vez que ya hayamos juntado bastante dinero lo que vamos a hacer es pasar ese dinero a la cuenta de Paypal así que para hacer esto solo le daremos clic en el botoncito de Paypal en este caso como yo ya acabo de hacer un retiro pues ya no cumplo ahorita mismo los requisitos para retirar los 10 dólares pero aquí le vas a dar un clic te va a pedir tu correo de Paypal y después en aproximadamente menos de 7 días te llegará tu pago y les voy a enseñar para que no digan hey estos videos no funcionan estos videos son falsos aquí no hacemos eso aquí no te preocupes ya que todos los videos que verás en este canal son 100% seguros y confirmados yo les enseño hasta los recibos de pago por eso no se preocupen yo aquí estoy tapando algunos datos pero pueden ver que aquí está el recibo que recibí 11 dólares canadiencias por usar esta aplicación pueden ver que aquí está no es una captura sino pues es literalmente Paypal y nos pueden dar nos dan felicitaciones de que logramos hacer el retiro y que sigamos jugando así que pueden ver que esto si funciona así que pueden ver que así de simple puedes conseguir lo que es el pase elite totalmente gratis yo sé que ahorita no lo acabo de comprar porque aún no sale como les menciono este video lo estoy grabando unos cuantos días antes incluso semanas para traerles el contenido más actualizado que existe así que te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido en el instante en el que salga lo que es este pase elite yo lo voy a comprar y les voy a traer el video para que vean que si realmente funciona y que lo voy a comprar con paypal y todo esto para que comprueben ustedes mismos de que de verdad estos videos son reales y como les menciono esto no lo verás en ningún otro canal porque si te vas a buscar más todos van a ser falsos o mejor dicho la mayoría así que por eso es que te invito a que te suscribas con las notificaciones activadas para que veas cuando compremos lo que es este pase elite yo hasta acá iré dejando este video espero que realmente les haya gustado y antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo video y comentes hey vengo del video de como conseguir el pase elite totalmente gratis para que en uno de mis próximos videos te mande un saludito por ahí y por qué no incluso hasta te sigo en mi Instagram a ver qué hacemos así que ahora sí nos vemos bye bye